Para ti Bolivia Búscate, búscate otro amor Búscate otro amor Otro amor mejor que yo Oye, interesante Oye Bolivia Otra cosa es así Sube la manita arriba Sube, sube las manos Sube, sube tu brazo Sube, sube las manos Sube, sube tu brazo Sube, sube tu brazo Sube, sube tu brazo El que no baila, no pasa nada El que no pasa, no pasa nada No pasa nada con las mujeres solteras Baila, goza, eso sí Ya me contaron de ti Que te olvidaste de mi amor Ya me dijeron que tú Estás en busca de otro amor Búscate, búscate no más pues Otro cariño mejor que yo Búscate, búscate no más pues Otro cariño mejor que yo Otro cariño mejor que yo Búscate, búscate, búscate Búscate, búscate no más pues Otro cariño mejor que yo Búscate, búscate no más pues Búscate, búscate no más pues Otro cariño mejor que yo Otro cariño mejor que yo Guajiria, 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 guajiria Guajiria Búscate, búscate Otro amor Que se busque otro amor, sí o no Ese tóxico Por favor No vale la pena Llorar por ese amor Habiendo tantos en la vida Hasta para escogerte Te pasaste de la raya Dija de ayer ¿Cómo vas a decir a mis amigos Que se busquen otro amor? Búscate, búscate, búscate Cómo virtuous ¡Arriba de las sauces! ¿Dónde están las chelas? Ahora Cervezas, ¡arriba! Las chelas, ¡arriba! Cervezas, ¡arriba! Las chelas, ¡arriba! Pás arriba, más arriba, más arriba, más arriba Ponte a hablar No seas así, no seas así Pero ándale, ándale buscando otro amor Baila, o sea, eso sí Un día más, lo cantamos con chavanta Ya me contaron de ti Que te olvidaste de mi amor Ya me dijeron que tú Estás en búscate, oh amor Búscate, búscate, no más pues Otro cariño mejor que tú Búscate, búscate, no más pues Otro cariño mejor que yo Otro cariño mejor que yo Baila, 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 baila Andas hablando de mí Que no merezco tu cariño No, 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 no Dices que te hago llorar Eso dice Con mi pobreza te hago sufrir Búscate, búscate, no más pues Otro cariño mejor que yo Búscate, 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 no más pues ¡Búscate, búscate, 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 no más pues Pero ¿sabes qué? Hay una cosa Por las curas es La Mari Mendoza que quiere, me ama de verdad Por las curas Tiene plata, un cantar, robalidades Ella no quiere cosa usada hoy Hay que preguntarlo Baila, dos, eso sí Arriba Bolivia Toda tan la gente de Bolivia Bolivia, arriba, Bolivia, arriba Bolivia, arriba, Bolivia, arriba Más arriba, más arriba, más arriba Más arriba, más arriba El que te voy a dar No pasa nada El que no pasa No pasa nada Más arriba, Diosa, es, o sí Baila Marisol, baila Alta Olguita, buenas, gracias Toma, 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 toma Ya, sí, sí Ay, ay Bueno, que lo bailes Bueno, que lo haces Somos, somos, somos Hoy, ya Hoy se la guanilla Hoy se la guanilla Somos, somos, somos Ya, ya Para ti, con amor Derecho y vindas Ombligo del mundo, Cusco Para ti Ay, ay, ay ¿Dónde está la más cervecera de la noche? Están tomando, sí o no Más arriba Ombligo del mundo, sí No, 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 no no Así Era una vez No, 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 no no No